Hola y bienvenidos de nuevo a esta serie de Aprende Violín desde Cero con el método polaco. Hoy nos toca el cuarto dedo, el dedo que muchas veces nos causa tanto problema y preocupación. Como dicen en polaco, no es el diablo tan feo como parece. Entonces vamos a hacer este ejercicio 49, siempre tratando de tirar un poquito la mano al llegar al tercer dedo y gracias a esto ya el cuarto dedo únicamente cae sobre la cuerda. Procuramos que esté redondo, no presionemos la cuerda para no colapsar esta falange superior. Ahorita hay que procurar que el dedo no se colapse, entonces presionamos ligeramente la cuerda, solo un tanto para que suene bien. Ahorita vamos con el ejercicio 49, les recomiendo hacerlo con un metrónomo. Un, dos, tres, cuatro. Lo mismo en cuerda, la, do sostenido, re, mi. Ejemplo, C, con la, do sostenido, re, mi. Ejemplo, C, con la, do sostenido, re, mi. Ejemplo, C, con la, do sostenido, re, mi. Muy bien, y ahorita vamos a pasar al ejercicio 50. Lo mismo pero negras. Un, dos, tres, cuatro. Ejemplo, C, con la, do sostenido, re, mi. Ejemplo, C, con la, do sostenido, re, mi. Y cuarto dedo, si. Y hablando de intervalos como en las clases anteriores, aquí tenemos el intervalo de quinta. Un, dos, tres, cuatro, cinco. De hecho, nuestro violín se afina con quintas. Sol, re, es una quinta, re, la, es una quinta, la, mi. Vamos a proceder con el ejercicio 51. Y vamos a practicar un poquito esta distancia de quinta. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Lo importante es tener una buena posición de la mano, de toda la mano. Ubicar este ángulo correcto de la mano izquierda para que los dedos únicamente tengan que caer. Que no tengan que ir a buscar la nota. Vamos a realizar el ejercicio 52. Corcheas, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora ejercicio 53. Otra vez volvemos a las negras, más larguitas. Otra vez volvemos a las negras. Es muy importante realizar las flexiones. Procuramos tocar en esta parte del arco, o sea, por debajo de la mitad. Esta es el área correcta para realizar este ejercicio. Y vamos a proceder ahorita con las canciones. Tenemos dos canciones, cuatro amigos y campanas nocturnas. Tanto las partituras como los audios de acompañamiento pueden encontrar en la página de Patreon. Chequen la descripción de abajo. Un, dos, tres, cuatro. Tanto las partituras como el álido del 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 álido. 3, 4. 3, 4. 3, 4.